Si no tienes muchas ganas de aplaudir Si no tienes muchas ganas de aplaudir Si no tienes la razón, no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Sara Recia Si no tienes muchas ganas de reír Si no tienes muchas ganas de reír Si no tienes la razón, no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Aló, cacahuay, aló, cacahuay Alero, lero, 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 lino Si no tienes muchas ganas de llorar Si no tienes muchas ganas de llorar Si no tienes la razón, no hay oposición No te quedes con las ganas de llorar Aló, cacahuay, aló, cacahuay Alero, lero, 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 lino Si no tienes muchas ganas de cambiar de lugar Con el compañero que está sentado a tu lado No se cambiaron de lugar Si no tienes la razón, no hay oposición No te quedes con las ganas de cambiar de lugar Con el compañero que está sentado a tu lado Aló, cacahuay, aló, cacahuay Aló, cacahuay, aló, cacahuay, aló, cacahuay Si no tienes muchas ganas de hacer cosquillas Si no tienes las ganas de hacer cosquillas Si no tienes la razón, no hay oposición Te quedes con las ganas de hacer cosquillas Aló, cacahuay, aló, cacahuay, aló, cacahuay Si tú tienes muchas ganas de despeinar a un adulto Si tú tienes muchas ganas de despeinar a un adulto Si tú tienes razón, no hay oposición No te quedes con las ganas de despeinar a un niño ¡Aló, Cahawai! ¡Aló, Cahawai! ¡Alé, alé, 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 alé Y a lo mejor en este momento hay niños que están decidiendo su vocación Yo el día de mañana me gustaría ser A mí el día de mañana me gustaría ser Yo el día de mañana, el día de mañana Quiero ser baterista como May Y ya a lo mejor algún niño o alguna niña está decidiendo su vocación Y el día de mañana el niño quiere ser Y el día de mañana la niña quiere ser, quiere ser, quiere ser, quiere ser ¡Bajista como Ángel! ¡Bajista como Ángel! Y a lo mejor el día de mañana este niño, esta niña quiere ser, esta niña, este niño, esta niña, niño quiere ser, quiere ser, quiere ser guitarrista como Felipe. Música Muchas gracias a Lalo en la proyección, a Beto en el sonido, a Arturo en la producción, si tú tienes muchas ganas de asustar, si tú tienes muchas ganas de asustar, si tú tienes la razón, no hay oposición, te quedé con las ganas de asustar. Música Aló Cacahual, aló Cacahual, alé olé olé, el último, viene el último y luego, y luego, y luego, y luego sigue el abrazo grande de siempre, si tú tienes muchas ganas de gritar. Música Que grito de porquería Música Si tú tienes muchas ganas de gritar, Música Música Si tú tienes muchas ganas de gritar, Música Si tú tienes la razón, no hay oposición, te quedé con las ganas de gritar. Música 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 Nos ponemos todos con las manos así,